bienvenidos a mi canal y vamos con la lectura que se me había pedido mucho que es para lily en griego para lily en griego vamos a ver que dice el universo quiero recordar a mis amores que mis lecturas son todas divinamente guiadas todo bajo la ley del universo todo lo dicho es siempre y será siempre alegadamente y presuntamente para su entretenimiento solamente siempre se les provee la nota legal al principio de cada video para quienes les interese leerla 3 de bastos la calma el destino el compromiso al reverso tenemos la energía de Pisces, Cáncer, Escorpio la energía de Sagitarios energía de creo que dije ya Pisces, Cáncer, Escorpio Libra Géminis, Acuario aquí me dice que ella está buscando al momento la paz interior obviamente y presuntamente hay tantas especulaciones en las redes sociales siempre que presuntamente ella está tratando de buscar la paz interior está tratando de desconectarse aquí me dice que ella y obviamente Carlos eran el amor de su vida vuelvo y lo repito esto es un amor puro una persona que siempre va a ser la persona para ella vemos aquí que no veo un compromiso en la energía de Lilian presuntamente en tratar de volver a las redes sociales inmediatamente al momento nada ha cambiado por eso es que yo no hago lecturas tan a menudo porque es que no hay tanto cambio no sé que la gente espera aquí me dice que presuntamente si ella volviera hay una gran posibilidad que hay mucha gente que esté hablando de ella presuntamente y de un familiar de Carlos hablamos de la prima de Carlos presuntamente pero aquí también hay gente de terceras que no son gente del núcleo familiar o presuntamente del núcleo de amistades gente que no conoce exactamente a Lilian ni a Andrea presuntamente hablando y como que tratando de tirar hate y bullying y aquí me dice que si presuntamente Lilian volviera viene esa polémica porque hay gente terceras gente normal que le gusta crear polémica donde quizás no la hay basado en ciertas cosas que ellos creen y lamentablemente vienen polémicas para Lilian presuntamente cuando ella postea algo presuntamente o cuando vuelve a las redes sociales cuando ella decida pero vemos aquí que yo no sé por qué hay gente tirándole hate a Lilian y presuntamente le van a decir que esta gente que no tiene corazón me van a decir que ella no tiene que ella es una víctima no sé no sé por qué pero presuntamente así se dice que hay gente que le van a tirarle hate a Lilian aquí me dice que presuntamente si Lilian ha visto los edits y presuntamente algunos mensajes o algunas cositas que se le envía y no es que ella no les interese pero ella todavía está está de luto todavía está de luto yo no veo mucho cambio en ese sentido obviamente aquí digo que presuntamente ella vive con los recuerdos así me dice presuntamente ella vive con los recuerdos vive viendo vive viendo videos vive viendo fotos y presuntamente como que no está lista y de una manera u otra sus energías están están como muy centradas en todavía vivir en el pasado porque presuntamente el presente es muy doloroso obviamente y es lo que no le permite a ella volver a su día a día ¿me entiendes? está estancada en el pasado presuntamente es como que presuntamente ella quisiera volver al pasado y mantenerse en esas memorias y con el origen al reverso el hecho de que está en esa energía en tanto luto tanto dolor le remueve las energías de querer crear de querer tener creatividad de volver a su día a día aquí vemos muchos tres energías mucho dolor presuntamente hasta posible depresión había una fecha para matrimonio presuntamente y no sé si ella algún día lo puso pero aquí viene un post o algo así que ella va a poner y va a decir tuvimos casarnos tal día pero en vez de casarnos te estoy llorando algo así presuntamente y como te digo está bien fuerte porque la veo obviamente muy triste la veo todavía estancada en esa energía no veo mucho cambio ella accidenta reverso ella como que dice que ella quisiera volver el tiempo para atrás ella quisiera presuntamente ella va a decir que ella hubiese querido morir con él en el accidente ¿me entiende? presuntamente o si no a cambiar el hecho de que no estuviera ahí ¿me entiende? y es como que es como ella no sabe cómo ahorita ayuda porque está con mucho dolor pero a la misma vez no la busca 100% me dice que está muy muy excesiva con los recuerdos aquí presuntamente algo conecta a Andrea de una manera u otra no voy a decir lo que vi pero porque la gente saca todo de contexto y yo no quiero y con el respeto a Lilian y a Karen me lo voy a decir pero algo que conecta a Andrea habla de una promesa que presuntamente no se puede cumplir presuntamente o no que no se quiere cumplir y no estoy hablando que es conectada a Lilian es conectada a otras personas presuntamente y todavía dice que hay como un tipo de plan presuntamente y algo que va a salir a la luz y es conectado a lo que tuvo obviamente algo que conecta a Lilian y a Carlos pero al momento no me dicen que no diga nada y aunque me escribas en mis redes sociales no te voy a decir por qué si me dicen que no se diga no lo voy a decir pero no sé por qué presuntamente viene como una polémica algo así dice que obviamente esta situación de Carlos para ella es una experiencia como para que pueda aprender de los errores pero aquí me dice hablando de que no sé como cierta brujería como que hay gente de afuera con mucha envidia y siempre lo he visto en todas las lecturas para Lilian como cierta energía de afuera que le quiere echar mal de ojo envidia de brujería o sea hacia ella presentamente ella va a hacer como un post o va a decir me veo que estoy bien o alguien le va a tener una foto y dice se ve muy bien pero no lo está no lo está está muy lejos de estar bien gente por eso es que yo no leo mucho para ella porque no hay no hay ningún tipo de cambio y por eso ya no voy a leer hasta un poquito más adelante porque no hay cambios no hay es lo mismo y después la gente se queja pues porque tú quieres porque yo no trabajo para ti yo leo lo que veo vamos a finalizar esto hay un secreto que presuntamente sale a la luz o algo que se quiere mantener en secreto será la luz aquí me habla que ella va a amar siempre a Carlos siempre lo va a amar y ahora mismo está cegada por el dolor vive en las memorias one second baby vive en las memorias y dice que no se está cuidando como ella debe ya one second baby no se está cuidando como ella debe no se está cuidando como ella debe una vez más y está todavía viviendo en el pasado y está como un tipo de pausa su vida entera está en un tipo de pausa todo el mundo sigue hacia adelante y ella está en un tipo de pausa lamentablemente y dice lo mismo una y otra vez lamentablemente ella perdió el amor de su vida perdió su enfoque presuntamente está en un estado de pausa estado de que presuntamente vive en el pasado vienen polémicas vienen situaciones que no son se conectan con ella pero no vienen de ella vienen de otras personas conectado habla número 6 y casamiento que no pasó obviamente algo de número 6 y del casamiento que no pasó y como te digo hay algo conectado todavía al accidente presuntamente conectado exactamente al día de matrimonio presuntamente que sale que no es que sale si sale a luz algo y eventualmente puede que presuntamente cause una polémica en el futuro futuro no es mañana ni en dos días es futuro y como todos y como aquí siempre se respeta el proceso del universo perdóname no voy a decir fecha porque yo no soy un dios yo solamente soy el mensajero lamentablemente esto es lo que veo sé que no hay cambios se los dije mis amores y me preguntan va a mejorar eventualmente al tiempo que ella decida no tú no yo cuando ella lo decida eso es lo que veo vamos a terminar aquí porque honestamente no hay cambios veo lo mismo y por eso es que yo no leo todo el tiempo porque no hay cambios por más que ustedes quieran que yo les lea otra cosa pero hay algo muy fuerte conectado a la fecha de matrimonio y conectado al día del accidente no sé qué es nada vamos a terminar aquí planeta representa la situación y tenemos el sol te mantienes contigo mismo tus valores tus valores personales tu identidad personal tu ego y tu imagen tenemos aquí estudiado la área emocional tenemos a acuarios que nos dice aquí acuarios nos dice contemplativo muy empatético pero respondiendo sin empatía conversaciones incómodas y finalmente tenemos la casa que es la área de vida y tenemos la casa 8 representa nacimiento vida ciclo de muerte transformación final de una era también se puede relacionar con colección de deudas taxes dificultades o herencias y propiedades nada este es el final de esta lectura espero que les haya gustado si no ni modo aquí seguimos nada también recuerden seguirme en otras plataformas estoy en instagram estoy en tiktok por ahora estoy en una aplicación llamada trailer estoy en facebook también hago lecturas personales puedes chequear el link o los enlaces en la descripción de cada video nada espero que estén bien muchas bendiciones y los quiero gracias gracias para ver tenis ca